Saludos gente, aquí Max Díaz Rodríguez de CinePR para traerle mi crítica de Sputnik. Esta película de ciencia ficción o rol y drama dirigida por Igor Avremenko trata sobre el único sobreviviente de un incidente espacial quien regresa a la Tierra con un extraterrestre dentro de sí. Y este filme lo puedes comprar o rentar en Amazon Prime Video. Y es imposible no pensar en Ellie en 1979 cuando uno lee esta trama. Pero a diferencia del clásico de Ridley Scott, esta película se va más por el aspecto dramático que el horror y plantea dilemas interesantes como lo correcto versus lo ético. Sputnik también me recordó el filme del 2017 Live con Ryan Reynolds y Jake Gyllenhaal que en algún momento la gente pensaba que era una precuela o un origen de Venom ya que también es de Sony Pictures. Es difícil hacer una película distinta cuando la trama es sobre astronautas que son atacados o infectados por un extraterrestre. Si te deja llevar meramente por la sinosis, trailers o posters de Sputnik, creo que el filme te va a decepcionar porque no es horror como tal. Tiene elementos de horror, pero no es horror, es más drama. Es más sobre cómo esta psicóloga está tratando de ayudar y entender todo lo que está pasando, cómo hay estos dilemas, cómo esta criatura funciona. Pero si bien ese aspecto de esta criatura extraterrestre se presta y tiene sus momentos de horror, el filme no se trata de eso. Es más sobre el drama, es más sobre cómo estos personajes se relacionan, cómo estos personajes están tratando de trabajar una solución para este problema. Y es por eso que a mí me gustó, porque tuvo un nuevo ángulo. Fácilmente Sputnik pudo ser una película de horror más del montón, en donde de momento esta criatura la soltaba en el último acto, se escapaba en el último acto y empezaba a matar y alguien tenía que sobrevivir. Pero no, Sputnik es un filme dramático con buenos momentos de tensión, en donde los villanos, como suelen ser, son los humanos. Entre sus aspectos técnicos destacables está la cinematografía. Esto es un filme que está firmado hermosamente. La iluminación me encantó, on point en todo momento. O sea, esto no tiene nada que envidiarle a un filme de Estados Unidos, un filme de Hollywood. Esto es una película con un nivel de producción bien alto. En ningún momento tú te sientes que estás viéndose. Todo se siente bien orgánico y eso me encantó. La música es otro de los aspectos destacables. Si bien en momentos me hizo pensar en Hans Zimmer y sus instrumentos de viento, ahí va... El filme logra como que tener su propia identidad dentro del género de ciencia ficción y el drama y el horror. Y eso me gustó también un montón. El elenco me encantó. Obviamente, estas son actores rusos que yo nunca había visto, porque no suelo ver cine rusos, pero estoy dispuesto a ver más siempre y cuando sea en este nivel, en esta calidad. Así que voy a leer aquí los nombres y perdonen si los destrozos, pero empezamos con la protagonista, que es Oksana Akinchina, interpreta a la doctora Tayana, que es esta psicóloga que utiliza medio un tanto extremo con el fin de hacer lo correcto. Y es por eso que la llevan a que trate de comprender la conducta de este astronauta y el extraterrestre que tiene dentro. Pietro Fyodorov hace de Konstantin, que es el extraterrestre que logra sobrevivir este viaje espacial y él carga también muchos de los aspectos más interesantes del filme, porque tiene esta dualidad de que tiene esta criatura adentro y quizás la puede controlar, quizás no, quizás esta criatura lo va a matar, la criatura no puede estar fuera de él mucho tiempo y eso es bien interesante como trabajaron esa dualidad en el filme. Y Federer von Darschak, que interpreta al coronel Semirado, que es básicamente el malo de la película, por decirlo así, pero es bien interesante, especialmente en los primeros dos actos, como la dinámica entre todos los personajes, porque tú lo entiendes, no es como que es un malo sin razón, él está haciendo ciertas cosas porque tienes que hacerle y hay otras cosas que le está haciendo mal. Pero todos los personajes yo creo que hasta cierto punto están dentro de esa misma área gris y eso es lo que hace dinámico y eso es lo que hace interesante el conflicto entre todos estos personajes. Tengo que admitir que el último acto no me encantó, pienso que pudo estar mejor escrito, pienso que debió ser un poquito más horror, una dosis más de horror le hubiera añadido un plus a este filme y quizás se hubiera ido a lo clichoso, pero lo clichoso es clichoso por algo, porque funciona. ¡Ah! Se me olvidó hablar de los efectos visuales, los efectos visuales, otro de los aspectos destacables del filme, esta película, como mencioné ya anteriormente, no tiene nada que envidiarle, un filme de Hollywood, de gran presupuesto, la criatura se ve súper bien, se denota que CGI, pero es el CGI que estamos acostumbrados a ver en el cine, que es un CGI lo suficientemente realista, para que tengamos el suspense de disbelief, no sé si en algún momento utilizaron elementos prácticos para las criaturas, espero que sí, porque hay momentos en que se ve tangible, se ve que era palpable, se ve que los personajes podían interactuar, sin embargo, como la utilizan en la trama, funciona súper bien, sin necesidad de interactuar mucho, So, si estás dispuesto a ver un filme de ciencia ficción, drama, y con una pizca de horror, te lo recomiendo, sin embargo, la forma en que te la recomiendo, es que la rentes, yo la compré, y no me arrepiento, pero yo sé que voy a estar en la minoría, hermano, es como que yo nunca había visto un filme ruso, a este nivel, y no estoy diciendo que no lo hayan, simplemente no lo había visto, y esta película, que quizás yo estaba esperando, más horror que otra cosa, me juzgó con su trama, con su elenco, con sus actuaciones, con sus dilemas éticos, así que estoy encantado, así que, por eso, entre lo bueno, lo malo, y lo ok, yo le voy a dar a Sputnik, una B menos, pero esa es solamente mi opinión, ahora déjame saber la tuya, en la sección de comentarios, como siempre, si te gustó este video, dale like, y compártelo, recuerda, suscribirte a nuestro canal de YouTube, y darle a la campana de notificaciones, para que no te pierdas nuestro contenido, este fue Mac, de CinePR, y será, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!